Hola a todos, bienvenidos a canal Dani. En esta ocasión te traigo este video tutorial de cómo utilizar Google Bar, la inteligencia artificial de Google, como una APK para tu celular. Antes de comenzar el video no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Bueno, si ustedes quieren saber cómo utilizar Google Bar o cómo quieren que les mande a la lista de espera en la descripción del video o en una tarjetita, va a estar mi otro video de lo que hicimos anteriormente. Y bueno, entonces, si ustedes quieren utilizarlo como una APK en su celular, lo pueden hacer de la siguiente manera. De manera oficial todavía no hay una aplicación de Google Bar oficial de Google en sí, pero lo que tienen que hacer es entrar a la página de bar.google.com y les va a aparecer ya de esta manera. Si ustedes ya iniciaron sesión, ahora lo que deben de hacer es irse a los tres puntitos y luego nos vamos a donde dice agregar a la pantalla principal. Aquí le vamos a poner el nombre, ustedes pueden ponerle, por ejemplo, Google Bar y le dan en agregar. Entonces aquí te dice agregar a pantalla de inicio, mantén pulsado el widget para moverlo por la pantalla de inicio. Ok, listo, ahora lo buscamos, ahora lo buscamos y como vemos ahí está. Entonces, si lo abrimos ya nos abre lo que es Google Bar, como si fuera alguna aplicación. Y ya ustedes lo pueden mover a donde quieran, por ejemplo, lo pueden cambiar y lo pueden dejar. En mi caso, pues como tengo varias aplicaciones, no lo muevo la pantalla principal, pero lo podemos dejar ahí para tenerlo ahí como un acceso más directo, como si fuera alguna aplicación. Y entonces ustedes ya pueden realizar sus preguntas. Y pues bueno, con esto termino este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, dale like, comenta, dale click en la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.